Música Mi nombre completo es Laurentino Perdomo. Bueno, primeramente el Instituto Sinchi llegó con un proyecto agroforestal. Consiste el proyecto en la siembra en una etaria de 588 plántulas de Sacha-Inchi, 292 de plátano, que va a ser la sombra para el copo azul, que es el mismo número, 298, y 78 plantas de maderables. Entonces es una estrategia agroforestal. Hemos estado proyectando que nosotros seamos también productores no solamente de la materia prima, sino que le demos el valor agregado a la materia prima y extraer el aceite de Sacha-Inchi para que nuestros productos ojalá salgan al exterior. Es decir, que tengan realmente ese valor agregado y que haya una comercialización a un precio justo y sustentable. Entonces eso nos ha elevado el nivel y de que sí podemos nosotros con estos productos reemplazar el cultivo ilegal. En este momento ya hemos expuesto los SNA de Sacha-Inchi con sal y también recubiertos con coco azul. Realmente la Unión Europea ha colaborado mucho con los aportes económicos, el Instituto Sinchi con el aporte profesional y técnico, y nosotros también con ese granito de arena de también poner de nuestra parte tanto el trabajo como la dinámica, y ojalá sea así como lo dice el proyecto, un proyecto de desarrollo local sostenible, gobernanza para la paz sostenible con el medio ambiente, pero también sostenible con la calidad de vida de las personas que habitamos en esta región y ser muy unidos para lograr esta gran meta de reconciliación y paz y progreso en nuestra Colombia.